Vuelan a lágrimas, ¿por qué no estás aquí? Sufre mi corazón, llora porque duele la soledad. Sueña, que vuelves, barriendo la nostalgia y la cena. Con el silencio, la voz de un alma triste que te espera. ¿Yo qué voy a hacer si vuelvo de amor por ti? Ya nada es lo mismo, dirá desde que tú no estás. Son tus ojos que me han enfrutado. ¿Qué vas a tendrán? Es tu vista que mueve montañas, no sé qué será. ¿Yo qué voy a hacer si vuelvo de amor por ti? Ya nada es lo mismo, dirá desde que tú no estás. Y me tiré, soñando despierto una noche, mirando a la luna, cantando de verte en su playa. Vuelan a lágrimas, ¿por qué no estás aquí? Si oye el lamento, cruza la noche e intenta llegar a ti. Súte el deseo, aumente la distancia a tu recuerdo. Darte, paloma, consuela un alma triste que te espera. ¿Yo qué voy a hacer si vuelvo de amor por ti? Ya nada es lo mismo, dirá desde que tú no estás. Y me tiré, soñando despierto una noche, mirando a la luna, cantando de verte en su playa. ¿Yo qué voy a hacer si vuelvo de amor por ti? ¿Yo qué voy a hacer si vuelvo de amor por ti? ¿Yo qué voy a hacer si vuelvo de amor por ti? Ya nada es lo mismo, dirá desde que tú no estás. ¿Yo qué voy a hacer si vuelvo de amor por ti? Ya nada es lo mismo, dirá desde que tú no estás. ¿Yo qué voy a hacer si vuelvo de amor por ti? Ya nada es lo mismo, dirá desde que tú no estás. Y me tiré, soñando despierto una noche llena, cantando de verte en su claridad. Y me tiré, soñando despierto una noche llena, cantando de verte en su claridad. Aperto de verte en su claridad. Tú me tiré, soñando despierto una noche llena, cantando y cantando de verte en su claridad. Nadando te despedimos, cantando de verte en su claridad. Gracias.